Con motivo del Día de Santa Rosa de Lima, la feria gastronómica y artesanal se puso en marcha temprano desde este miércoles en el sector Santa Rosa en Moche. Los comerciantes entusiastas prepararon deliciosos platos para los asistentes, entre los cuales el muy solicitado chancho al palo destaca como uno de los favoritos. La caja china y el chancho al palo. Viene con su chorizo, su camote, camotes asados, sus sabas. Viene con su platanito maduro, su chimichurri, su ensalada y sus cremas. El plato está en un precio cómodo, 30 soles. Está barato. Completo, sí. Una buena porción. La porción generosa. Hoy día se estima unas 100 porciones. Su chorizo parrillero, casero, artesanal. La parte de la carita, ¿no? La cabecita de chancho, etc. Además, para aquellos en busca de aperitivos, los anticuchos y postres de la zona, así como de otras regiones del país, también estaban disponibles. Anticuchos, también puede disfrutar la gente si viene para acá, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo está? Buen día. Para todos los que nos están viendo, tenemos acá anticucho, tenemos lo que es fruta, gaseosa, a disfrutar. Es un día de fiesta hoy día, un día de la gente que va a relajarse, todo lo que se encuentra. Hoy día, ¿hasta qué hora se quedan vendiendo ustedes? Hasta la medianoche. Amigos, ahí están viendo entonces los riquísimos anticuchos de cuellito, de patitas, ahí está, para todos los gustos. Está vendiendo los productos para tener, llevar algo a la casa. ¿Usted todos los años vende aquí? No, primero año estoy que vendo recién. ¿Primero año? ¿Hoy día que nos ha traído quesillo, fresas con miel, no? Eh, tengo dulce de higo, fresas con leche. Turrones. Turrones, quesillo con higo. La emblemática chicha de jora de moche, bebida tradicional, no faltó en la feria, con precios accesibles para todos. Esa chicha de jora, tradicional de nuestro querido moche, tierra de nuestros antepasados. Muy bien. ¿A cuánto está, por ejemplo, una botellita de chicha? Bueno, normalmente nosotros la de litro la tenemos a ocho y la de litro y medio a doce. Baratísimo. Al alcance de los bolsillos. Claro, al alcance del bolsillo, pero ya si llevan por mayor se les da su descuento, ¿no? Los visitantes locales y extranjeros también quedaron impresionados por los recuerdos y adornos disponibles en la feria, siendo los huacos eróticos uno de los aspectos más destacados. Precio normal, de por mayor le estoy dando a treinta soles. Treinta soles por mayor. La gente ya está viniendo a esta hora. Sí, a estas horas que están viniendo a visitar, a los huacos eróticos también que vienen a visitar. Normalmente al mediodía, ya me imagino. Ya al mediodía esto se llena, ¿no? Esperemos que sea igual que el año pasado. Cabe recordar que el sector Santa Rosa se destaca año tras año por estas actividades, atrayendo a ciudadanos no solo de la libertad, sino también de todo el Perú. Gracias.